Evangelio de hoy sábado, 24 de abril, del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras, Este modo de hablar es intolerable, ¿quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo, Esto los escandaliza, ¿qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió, Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con Él. Entonces Jesús les dijo a los doce, ¿También ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que Tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor, ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Jesús, ¡Hola pequeñitos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, 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 muy bien. Ya es sabadito, un día para estar en familia, disfrutar cada momento. Hoy Jesús nos enseña que no es bueno hablar mal de la gente, los chismes hacen mucho daño. Jesús siempre nos ha enseñado a hablar con la verdad, sin chismes, con mucho amor, con cariño. Esa es la enseñanza del día de hoy. No hagamos chismes y no hagamos caso de los chismes. Esa es la enseñanza. Pórtense muy bien y no olviden hacer su oración. Disfruten su familia. Bye bye, nos vemos el lunes. Bye bye, bye bye. Bye bye.